Reina de los Ángeles En esta eucaristía, también parte de la comisión organizadora, quien se encarga de toda la logística, se hizo presente y se le brindó un reconocimiento a don Bernardo Céspedes, quien es el conocido guayabero, quien en este 2018 cumple 25 años de ser esa última persona que llega con los romeros, los últimos romeros a los diferentes albergues. Y es que ya estamos a punto de que este grupo de escenas de personas empiecen su caminar de fe. Vamos a mostrarles a ustedes parte de las imágenes porque es muchísima las personas que están acá y también vamos a mostrarles cómo van preparados también en ropa. Van con chaquetas para el frío porque van a comenzar a caminar por el Cerro de la Muerte, zapatos especiales, van bastante bien preparados y por supuesto también aquí se encuentra, que no se ven las imágenes, pero un trailer que ya tiene toda la ropa, todos los sacos, todo porque hoy se dirigen, bueno, 100 personas aproximadamente se van a quedar en el sector de la auxiliadora y el otro grupo se va a estar trasladando hasta Villamilza, ahí es donde va a ser la primera parada este domingo. Ellos esperan llegar el próximo lunes, el próximo primero de agosto a la Basílica de Los Ángeles, así que vamos a tratar en unos momentos de conversar con algunos de estas personas que realizan la preeminación hacia la Basílica de Los Ángeles. Vean ustedes la gran cantidad de personas que están aquí en la Catedral de San Isidro del General. Dejamos un poco con el sonido ambiente que ya en este momento se está entonando la canción, el himno, decía el presbítero Oscar Navarro de la Virgen de Los Ángeles. Amén. Así que a estos servidores, que venden esta hermosa economía y lleven su camino según su voluntad, que venida a los pueblos, sus pueblos, los de todas, que en orden, y cumplir la luz de tu gracia, que acompañarnos por ti, tu apoye a ti, que en orden, al lugar de nuestro destino, por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, y con la bendición del presbítero Oscar Navarro, ya está a punto de salir el grupo de Romeros del Cantón de Pérez Celedón hacia la Basílica de Los Ángeles. Aquí es donde viene la gran cantidad de personas, como ustedes pueden apreciar. Vamos a ver con esto, muy buenos días, caballero, buenos días, ¿cuál es su nombre? Edgar Montenegro. ¿Don Edgar, la primera vez o ya en otras ocasiones? Ah, no, ya en varias ocasiones, cuatro con este. ¿Por qué hace la peregrinación? No, pues, dale gracias a la Virgencita por tantas cosas que me, por tanto que me ha ayudado. ¿Preparado? Sí, claro que sí. Ahí lo dejamos, entonces, para que... Muy bien, muchas gracias. A usted la gracias, muy amable. Bueno, y es que son muchísimas las personas que están acá, vean ustedes, aquí van saliendo todo este montón de personas a iniciar el recorrido hacia la Basílica de Los Ángeles, muchísimas personas. Vamos a tratar de ver para que ustedes aprecien. Vamos a ver este caballero. Adiós, adiós. Caballero, venga, buenos días. Buenos días, Carlos Valverde. ¿De dónde, don Carlos? De Ríos. ¿Cuántos años de hacer la ruta? La primera. ¿Y cómo ha preparado esta vez? Hoy, hasta que tiemblo de nervios. ¿Y por qué realizar a la peregrinación? Voy a agradecerle a la Virgencita por la salud que nos ha brindado a mi familia y pedirle nuevamente que nos conceda esa salud. Bueno, bastante conmocionado hoy, muchísima gente. Sí, muy emocionado, muy bonito. Está bien, muchas gracias. Aquí viene la gente de las personas que forman parte de la comisión organizadora, que vienen con la imagen de la Virgencita de Los Ángeles. Ahí vienen precisamente para el recorrido. Buenos días, lo interrumpo un momentico, don Hugo. Cuándanos un poco, ¿cuántas personas, cómo está la logística? Un promedio de como 620 personas van en este momento, sí. Bastante, diríamos. Claro que sí, es bastante gente, claro que sí. ¿Todo listo ya la logística? Totalmente, ya en este instante la salida, eso es lo que nos falta nada más, ya arrancar, ya dar a pedir a todos los compañeros. Bueno, es importante, ha estado lloviendo mucho, cae mucho material en el Cerro de la Muerte, me imagino que todo esto también ustedes lo preven. Lógicamente, lo hemos pensado muchísimo por la situación en que se está dando, pero Dios es maravilloso y la Virgen, que el día de hoy es especial y hay pasos abiertos totalmente. Está bien, lo dejamos para que continúen ya terminando sus últimos detalles. Claro. ¿De dónde es la salida? Acá, puramente frente a la iglesia, a un lado acostado de la iglesia. ¿Ya la gente empieza a caminar de una vez? Ya muchos se fueron adelante más bien, pero ya empezamos todo el grupo completo. Está bien, muchas gracias. Vamos a tratar de caminar un poquito para mostrarles a ustedes las imágenes también de esta salida que se está realizando desde la Catedral de San Isidro del General y, por supuesto, en este peregrinar. Aquí, ve que bonita imagen aquí, estos muchachos, espérese, señor, que bonita imagen, buenos días. Buenos días, José Barcos Meita, para servirle. ¿De dónde es, don José? De aquí, Villaligia. Bueno, ¿qué es su hijo? Mi hijo, el menor de mis hijos. Bueno, ¿los vemos qué? Que la primera vez, vemos un gesto muy bonito, aquí abrazados y todo. No, yo la decimosexta vez y mi hijo es mi sexta vez que va. Ah, ¿ya bastante? Sí, ya bastante. ¿Ya tienen práctica y todo? Sí, vamos practicando, sí, ya mucho. ¿Cuál es el objetivo? Ahorita vamos por una sanación de mi hija y mi hijo que está en la universidad para que salga todo bien, gracias a Dios. Estamos muy contentos con Dios. Vemos que se encomiendan a Dios, por supuesto, para salir. Sí, es lo más importante, claro, sí. Buenos días, ¿su nombre? José. José, ¿cómo se siente? ¿Cuántos años tienes? Seis años y tengo 18 años. ¿Desde hace mucho entonces? Desde el 2012. ¿Qué significa hacer esta pegrinación con su papá? Es casi que el lazo que nos une, en pocas palabras, el lazo que nos une. Ahí se van acompañando. Sí, eso es lo importante. Eso es, eso es. Está bien, muchas gracias, los dejamos para continuar. Así es, esas son parte de las personas que van a comenzar y ya comenzaron esta peregrinación hasta la Basílica de Los Ángeles. Por supuesto, nosotros nos vamos a desplazar hacia el sector de Gazotica, donde vamos a mostrarles a ustedes también más imágenes de la salida de este grupo de romeros que ya emprende este viaje hacia la Basílica de Los Ángeles. De 600 romeros, su peregrinación hacia los pies de la negrita. Ya nos vemos desde otro punto con más información. Bueno, y ahora nos encontramos en el sector muy cerca acá de Gazotica, en San Isidro y General. Y vamos a mostrarles a ustedes porque ya viene la gran cantidad de personas realizando esta peregrinación a la Basílica de Los Ángeles. Les mencionaba anteriormente más de 600 personas participando en esta peregrinación a los pies de la negrita. Como ustedes pueden apreciar, es increíble la cantidad de personas que están realizando esta peregrinación. Son varios días de caminar. Hoy, como les indicaba, van a estar hasta el sector de María Auxiliadora, 100 personas, y hasta Villamil, la otra parte del grupo que estará realizando esta caminata con fe. Vemos a unos que van con un paso bastante rápido acá. Vamos a ver a esta pareja, vamos a interrumpirlos un momentico en ese paso. Van rapidísimo. Muy buenos días. Buenos días. Roberto. Roberto, ¿qué opinas? Abarca. Ajá, ¿y la joven? Rosiguelo al verde. Roberto, vemos que van muy rápido ustedes aquí. Sí, es que hay que empezar con fuerza ahorita que está descansado uno, para allá arriba agarrarla más despacito. Sí, hay que empezar con fuerza. Ir calentando. Claro, claro, ir calentando, sí. ¿Y por qué hacen la rompería? Bueno, primero que nada por tanto agradecimiento, tantas bendiciones que nos da la Virgencita durante todo un año, para la familia y también para un sobrino mío que fue diagnosticado con diabetes para que mejore cada día. ¿La primera vez que la hacen? No, yo la cuarta. Ajá, ¿y por acá la joven? La primera vez. Ah, pero ya lleva alguien que tiene experiencia y todo. Sí, sí. Va a ser mi apoyo, porque voy a mi maldina rodilla. Sí, yo lo voy a jalar. Bueno, se van complementando. Sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y qué significa para usted que es la primera vez hacer esto, la fe? Bueno, significa muchísimo porque llevo muchos años esperando este momento por mis hijos que han estado muy pequeñitos y hasta ahora tuve la oportunidad de venir, entonces significa muchísimo. Es una promesa que le había hecho a la Virgencita y aquí estoy. Vamos para arriba a ver qué pasa. Dios, primero que también el camino esté bastante bonito y que les permita caminar fácil. Dios quiera que sí, sí, así sea. Vamos a que no se enfríen, ¿verdad? Muchas gracias. Así es, parte de los romeros que realizan esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. Ahí ustedes pueden ver la gran cantidad de personas porque ya vienen muchísimos aquí. Vean ustedes, jóvenes, adultos, de todas las edades. Van muchísimas personas a realizar aquí con un ritmo bastante, bastante, bastante acelerado. Aquí es una de las personas que, bueno, más creyentes podría decir yo. Buenos días, ¿cómo me le va? Muy bien, por ahí ya. Dóleme su nombre. Marino Méndez. Marino, va con el rosario en mano, vean acá, vean ustedes para mostrarles, vas que rezando de una vez. De una vez voy rezando, exactamente. Voy pidiendo por todos los de la radio, principalmente, por toda la humanidad, por los hermanos nicaragüenses, por muchas personas que necesitan oración. Vamos con toda esa fe, si Dios quiere, de llegar. Y ahí, deseanles buena suerte a ustedes, que Dios me los bendiga. Este vasoncito, si no me equivoco, es del año pasado, ¿verdad? Que se los había regalado un artesano de Cartago. Vean qué linda el detalle acá, porque tiene hasta la Virgencita de Los Ángeles. Correcto, sí, este juez que nos regaló, sí, ese muchacho. ¿Cómo va preparado, Marino? Perfecto, voy con toda la pata, con toda la fe de llegar. Eso es lo más importante, la fe nos hace llegar a continuación. Exactamente, vamos a ver si llegamos, si Dios quiere, y tenlo por seguro, que voy a orar por usted y por todos ahí. Amén, Dios primero que sí, muchas gracias. Dios me la bendiga, Dios me la bendiga, buena suerte. Hasta luego, bueno. Aquí vienen más personas, vean ustedes, porque sí vienen caminando bastante rápido, como ustedes pueden apreciar, dirigirse hacia la Basílica de Los Ángeles. Ahí van muchísimas personas que van agarrando el ritmo después de salir de la Catedral de San Isidro del General. Aquí vienen ya preparados, listos para emprender este caminar hacia la Basílica de Los Ángeles. Vean ustedes, es increíble la cantidad de personas, aquí no importa la edad, no importa nada. Aquí lo importante es la fe de estas personas quienes lo hacen para llegar hacia la Basílica de Los Ángeles. Aquí viene una señora que vemos que viene, buenos días señora, la voy a interrumpir un momentico, mi chiquita. Muy buenos días, su nombre. Daine Quiroz, Valles. ¿De dónde es? De San Ravón Norte. Bueno, la mayoría de personas van con tenis, pero me llamó la atención verla usted con sandalias, vamos a mostrar. Es que yo solo con sandalias puedo caminar, porque hace cuatro años se me hicieron ampollas, entonces ahora he viajado solo con sandalias. ¿Y es más cómodo? Uh, sí, mucho más rico, sí, el pie anda más libre. Ajá. ¿Y cómo se siente para realizar esta peregrinación? Por el momento voy bien, gracias a Dios todavía, ya estamos empezando apenas. ¿Cuántos años de hacerla ya? Cuatro años. ¿Algún motivo en especial? Sí, por la salud de mis hijos, más que todo por uno que padecía de nervios siáticos, y entonces empecé a hacerla y por una chiquilla que también tenía piedras en la vesícula y la Virgencita me los ha ido sacando adelante. Dios primero que sí. Dios primero y la Virgen Santísima. Lo dejamos para que sigan ese pedigrar, muchas gracias, ahí parte del grupo de romeros que también están. Vamos a ver si los interrumpimos aquí, este caballero un momentitico, nada más aquí, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Carlos Luis Barbosa. ¿De dónde es, don Carlos? Sí, el limbo al clavel. Cuénteme, ¿la primera vez o ya en otra? Ya no, la primera vez, pues sí puedo avanzar. Sí, pues. ¿Algún motivo en especial? Este, ya, el motivo es para, voy por un nietirco mío que gracias a Dios y a la Virgen me lo sacó con bien. Eso es lo importante. Sí, ahí vamos, está andando, a ver si Dios quiere llegar ahí a la basílica. Está bien, caballero, lo dejamos para que continúe, pero vamos para que mostrarles a ustedes la cantidad de personas que se ven, porque es increíble la fe de toda esta población. Vean ustedes la cantidad de romeros haciendo la peregrinación hoy, saliendo de este grupo, desde Pérez Celedón. Pero recordemos que también en este caminar ya están las personas desde Cotobrús y también desde Río Claro, que ya llevan varios días en esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. La mayoría viene con sus bastones bastante listos para también apoyarse en este viaje hacia la Basílica de Los Ángeles, como ustedes pueden apreciar. Vamos a acercarnos por aquí para ver si esta señora nos regala unas palabritas. Muy buenos días, señora, un momentico. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Yamilés Valverde. ¿De dónde, doña Yamilés? De Pérez Celedón, Villaligia. Bueno, vemos que viene, ya usted ha hecho la peregrinación porque es la del año anterior, la camiseta. Sí, es la segunda vez que hago la peregrinación. ¿Va bien preparada hasta con guantes y todo? Voy bien equipada, más bien ya llevo calor. ¿Y el rosario y todo? Y el rosario, muchas gracias. Así es, amén. Bueno, que ahí continúen en la peregrinación. Vean ustedes, porque son muchísimos. Y es que, les decía, son 620 personas aproximadamente quienes están realizando esta peregrinación. Vean ustedes. Vamos a interrumpir a este muchacho un momentico, tal vez para que... Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Iván González. ¿De dónde es Iván? De las Mercedes de Cajón. ¿Primera vez o ya? Primera vez. ¿Y algún motivo en especial? Agradecimiento, bueno, por muchas cosas, especial por mi hija que nació de cinco meses y medio. Y entonces por agradecimiento a la Virgen y para ponerle manos de ella. Vemos que va bien preparado, hasta con cangur y todo. Ah, sí, sí. Aquí lo importante es prepararse uno bien, a ver que nada falte, ¿verdad? Que todo sobre menos que falte. Y también lleva dos bastones aquí para respaldarse. Sí, sí, muy amablemente. No veníamos preparados y allá afuera de la iglesia un muchacho estaba regalando. Un muy bonito gesto. Él nos regaló, bueno, a varios, a varios ahí que no veníamos preparados, nos regaló. Eso es lo importante para el apoyo porque caminar por el cerro no es tan sencillo. Sí, no, no, no. De ahí no. Agarrados de Dios y de la Virgen que todo va a salir bien. Muy amable joven, gracias. Bueno, gracias. Hay parte de las palabras que nos regalan algunos de los peregrinos en este caminar hacia la Basílica de Los Ángeles. Vean ustedes muchísimas personas haciendo esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. Vemos, buenos días, tal vez la interrumpa un momentico, señora. La vemos con un coche. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Nuria Blanco. ¿De dónde es, doña Nuria? San Luis de Plata Nárez, Naranjo. Bueno, me llama la atención que usted va con un coche. Cuénteme. ¿Dónde está la bebé? Es para la bebé. Para que nos agote la bebé, subele aquí. Ah, ¿van con ella también? Sí. ¿Cuántos añitos tiene ella? Siete. Siete años. ¿Usted es la mamá? Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Verónica Padilla. Verónica, ¿cómo se llama su hija? Valentina. Valentina. Y cuénteme un poquito, me imagino que alguna razón en especial porque van hasta con el coche y todo. Sí, ella tiene una, este, parálisis y medio cuerpo. Entonces, una promesa. Y vamos a ver cómo nos bajo del coche. Vamos a ver, y mi amor, ¿y usted? Hola, ¿cómo amaneció? Bien. Sí. ¿Y cómo se siente? ¿Lista para caminar? Sí. Dale gracias, me imagino, a la virgencita y a pedir la intersección de ella ante Dios, por supuesto, para que se les conceda el milagre. Sí, claro, ¿se imagínese? Con toda la fe del mundo. ¿Preparadas? Sí. ¿Es la primera vez que la han hecho? Yo sí la primera, ella se ha ido más veces, pero con la bebé también es la primera vez. ¿Y el coche lo han tratado de preparar y todo? Porque son muchos que no... Sí, vamos a ver si llega. Bueno, tenemos toda la fe y si no, la virgen nos va a ayudar a... Ah, por supuesto, porque sí. Ella nos va a ayudar y nos va a la virgen jalando aquí. Eso es lo importante, entonces, que la fe todo es posible. Claro que sí, amén. Bueno, que Dios las acompañe, ahí las dejamos, vean qué bonito, porque adiós, mi amor, eso, ven qué lindas, con esta pequeñita para llevarla en ese coche, parte de las emotivas historias que uno de verdad se encuentra acá cuando conversa con los romeros, increíble, la fe, con esa pequeñita que ahí la llevan, vean ustedes. Pero todavía no ha terminado este peguinar, buenos días, la voy a interrumpir un momentico porque también es parte de la comisión, mi chiquita, muy buenos días, ¿no? Manesa, Rius. Manesa, bueno, usted y don José Luis Díaz son parte de esta comisión y vemos que vienen como muy repartidos los de la comisión para ir dando apoyo. Para ir dando apoyo y a ver qué los espera con la virgencita, que los dé mucha fortaleza en este camino, ¿verdad? Que el clima los ayude un poquito. Bueno, yo creo que usted fue la que empezó, ¿verdad? Sí, ya son seis años, seis años de estar en esto. Y siempre, aunque digan que ya la he hecho, no todos los años es diferente. Y este es un reto más, sobre todo por las circunstancias de la carretera. Sí. Es muy, pero esperemos en Dios en la virgen que todo vaya a salir bien para los caminantes también, porque somos muchos. Bastante. Y mucha responsabilidad para ustedes, porque son más de 600 personas. Personas, sí, pero en manos de Dios y de la virgen, todos se lo dejamos a ellos. Bueno, la dejamos para que no se atrase más. Muy amable. Hola, Carmen. Así es, bueno, esas son parte de las palabritas. ¿Vean qué atrase? Bueno, aquí vienen muchísimas más. Venga por aquí, mi chiquita, qué gusto saludarla a usted. Un gusto. Ve aquí. Espérame. Aquí tenemos a una querida amiga, ¿cuál es su nombre? Ángela Vargas Picado. Doña Ángela, nuevamente, este reto. Gracias a Dios, este año había prometido que no lo hacía, pero qué va, la virgen me inclina a hacerlo. Y de verdad es una satisfacción, cada vez que lo hace uno es diferente. Y siento tanto agradecimiento por tantas cosas que Dios me ha dado, que definitivamente aquí voy. Doña Ángela, es que la fe es la fe, ¿verdad? La fe mueve montañas, si no, no es la fe. Ahora que vení ahí, pasé por un barrio de tanto joven, decía, virgencita, por todos esos, para que algún día entiendan que sin ti y sin Dios no somos nada. Así es, Dios primero, ahí la dejamos para que continúe. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a mostrarles porque es muchísima la cantidad de personas y jóvenes que hacen este peligro. Tal vez aquí este muchacho, venga, por aquí. Vemos un grupo de jóvenes bastante animado acá, hasta con barra y todo. Buenos días. Buenos días, Bayron Méndez. Don Bayron, vemos un grupo bastante amplio de jóvenes, ¿de dónde son? Somos de aquí, de la localidad de Pérez de León. Bueno, yo soy de Buenos Aires, pero somos una pastoral que nos unimos para salir juntos y bueno, por un motivo, ¿verdad? Así es, bueno, Dios los acompaña, entonces. Amén, gracias, igual. Bueno, aquí tenemos don Gustavo Arias, que ahí fue puñada, nos encontramos un personaje aquí. Don Gustavo, ¿primera vez o me parece? Sí, 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 es la primera vez, aquí vamos con la fe de poder llegar y ojalá que Dios nos acompañe y la Virgen también. Don Gustavo, ¿por qué razón? Cuénteme un poquito. Bueno, yo tengo nada más que agradecerle a Dios lo que la vida me ha dado, tantos amigos, una familia hermosa, unos padres ejemplares, pero hoy también hay que hacer el esfuerzo por la destrucción de la familia que se está sufriendo y la sociedad como un todo. Y la única manera es poderle dar un pasito más a esto. ¿Se preparó don Gustavo? No tanto, pero vamos a hacer el esfuerzo. ¿La fe? ¿Con solo la fe o que eso es suficiente para llegar? Sí, ver toda esta gente la verdad lo motiva a uno. Ojalá que las fuerzas nos den y el día primero podamos estar al pie de ella y agradeciéndole esto que es tan hermoso. Lo dejamos para que continúe y no se enfríe don Gustavo Arias, quien es también parte de este grupo de peregrinos hacia la Basílica de Los Ángeles. Vean ustedes, es muchísima la cantidad de personas que están haciendo esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. Ahí ustedes pueden apreciar, ya prácticamente ha subido más de la mitad de personas que realizan esta peregrinación. Vean ustedes, es increíble, es un mar, podríamos decirlo así, un mar de personas de fe, llenas de muchísima fe para llegar hacia los pies de la negrita. Ahí van, muchísimos kilómetros les esperan a todas estas personas para llegar hasta la Basílica de Los Ángeles. Increíbles imágenes, increíble todo esto que sin duda mueve a nuestro país. El próximo 2 de agosto es el día de la Virgencita de Los Ángeles y muchos se dirigen hacia allá para agradecer, para hacer peticiones. Aquí ya prácticamente llegando las últimas personas casi que ya van a realizar esta peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. Cada uno con su paso poco a poco para llegar, como lo decíamos nosotros, hasta la Virgen de Los Ángeles. Ahí ustedes pueden apreciar, cada uno lleva a su paso y esta es una transmisión también especial que Televisora del Sur, que en el 14 se está llevando hasta sus hogares como parte de este caminar de fe que realiza muchísimas personas en todo el territorio nacional para llegar y darle gracias o pedirle un favor a la Virgencita de Los Ángeles. Así que muchísimas personas realizando este caminar. Vamos a ver si interrumpimos a estas dos muchachas un momentico, vamos a robarle unos minutitos, unos segunditos aquí. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Odette. ¿Apellido? Cordero. Bueno, ¿de dónde es? De San Juan Bosco. Bueno, ya creo que ya la ha hecho porque esa camiseta es la del año anterior, ¿verdad? Sí, este año estoy cumpliendo 10 años. ¿10 años de hacerla? Sí. ¿Y cuál es el motivo de hacer esta peregrinación? Eh, acción de gracias y por, bueno, algunas peticiones das por mi familia y por mí para que Dios y la Virgen aumente en mi fe. ¿No ha tenido ningún problema? Sí, pero son pruebas que la Virgencita me pone, el dolor y por ahí vamos en el camino luchando. Así es, que yo la acompaño. Amén, igual bendiciones. Amén, bueno, ahí parte de los testimonios, pero vean también esta señora que viene aquí, vean qué linda, esta viejita, que viene caminando. Ya vamos a molestarle y a robarle unos segunditos, ya ella vio. Ya ella nos vio aquí. Muy buenos días, mi chiquita. Buenos días, mi amor. Ah, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Olga Blanco. ¿De dónde es vecina, doña Olga? De Barrio Nuevo, Pejiballe. Bueno, doña Olga, ¿cuántos añitos tienes? Ay, los dego, tantos, tantos. Ay, ¿cuántos? 67. Bueno, ¿y esto qué? ¿La primera vez que haces? No, ya voy cumpliendo seis años. ¿Seis años? Sí. ¿Y por qué hace la romería? Porque la Virgencita me ha hecho muchos, muchos, muchos favores. Me ha conseguido muchas cosas que yo le he pedido. Y ahorita vengo pidiéndole, bueno, dándole las gracias porque me curó un nietito que vive en Estados Unidos. Estaba malito de la pancita. Algo tenía ahí en el hígado. Y ya después salió bien. Gracias a Dios. ¿Y cómo se siente en salud? ¿Preparada para su vida? Sí, sí. Y también pidiéndole a la Virgencita por una nietica que está hoy, le hacen, le provocan el parto para que tener bebecita. Pidiéndole a la Virgencita que todo salga bien. Eso es lo importante. Y por mi familia, por toda mi familia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, por mis amigos enfermos. Tengo como cuatro amiguitos muy queridos. ¿Va acompañada qué? ¿Por una nieta? Una amiga, sí. Eso es lo importante. Entonces aquí todos se van ayudando en el camino. Ah, no, y vieras como me acompañan a mí, como me cuidan. Me cuidan mucho, me quieren mucho. La abuela de la romería me dicen. Eso es muy bonito. Y abrazos y todo, ¿verdad? Muy contenta. Es muy bonito también porque en este caminar de fe hay muchos amigos, hay mucha gente que se conoce. Sí, sí. Sí, y también pidiéndole a Dios y a la Virgencita por cuatro amiguitos que tengo que tienen cáncer. Para que el Señor los ayude, les dé fuerzas, fortaleza, sepan llevar su enfermedad, ¿verdad? Sí. Está bien, la dejamos para que no se me atrase más. Sí, porque ya voy cansada. No, no, no. Va a ver que va a llegar muy bien. Bueno, mis chiquitos, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén. Y a seguir, ¿verdad? Así es, bueno, ya esas son parte de las últimas imágenes que tenemos de los últimos peregrinos que emprenden su caminar hacia la Basílica de Los Ángeles en una transmisión especial que estamos llevando aquí en Televisor al Sur Canal 14 de la salida del grupo de romeros de Pérez Celedón. Esas 620 personas que están realizando este caminar de fe hacia los pies de la negrita. Así es, son imágenes que estamos llevando hasta su casa. Vean ustedes qué lindo. Muchísimo fe, muchísimo. No, pero sí, vamos a tratar de conversar con las últimas personas por aquí. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a interrumpirlo un momentico. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. ¿Cómo estás? Sí, usted. Regálame su nombre. Mari Matamoros. Doña Mari, ya ustedes casi que los últimos romeros, pero lo importante es el caminar. Aquí, como decía el padre, no es quien vaya de primero ni quien vaya de último. Correcto, como dice el padre, no es una competencia. Todos vamos con un objetivo y es de llegar a los pies de la negrita, paso a paso. Y aquí vamos, con mucha fe. Hay gente que hasta se va hasta más temprano y todo, pero a veces lo importante es irse también en grupo, irse acompañando. Claro, el camino es bastante largo, ya sabemos, muchas cosas pueden pasar. Y es bueno siempre ir con alguna compañía y con los pasos lentos, pero para llegar. Eso es lo importante. Sí. Así la dejamos, doña Mari, para que continúe en este caminar. Y nosotros estamos cerrando esta transmisión especial que le hemos llevado a esa cobertura de la salida del grupo de romeros desde Pérez Celedón, quienes caminarán hoy, como se los indicaban a lo largo de esta transmisión, desde San Silvio General hasta María Auxiliadora. Ahí se va a quedar un grupo de aproximadamente 100 personas y el otro grupo va a caminar hasta Villamiles. Y ahí posteriormente van a seguir hasta Superinigrar, hasta llegar el próximo 1 de agosto a la Basílica de Los Ángeles. Así que vamos más bien a mostrarles ya las últimas imágenes de los últimos romeros, tanto que vienen desplazándose hacia arriba, como también quienes van hacia el Cerro de la Muerte en este importante peregrinar. Ahí como ustedes pueden verlo, vamos a estar muy pendientes y como hemos venido dando seguimiento durante todos estos días, a todas estas personas quienes realizan este caminar. Estamos esperando también que la fe y que Dios los acompañe a todas estas personas. Así estamos cerrando esta transmisión especial aquí en Televisora del Sur, Canal 14, de la salida de Romeros de Pérez Celedón en cámaras, nuestro compañero Kevin Serrano, y les informó la periodista Carmen Picado. Que tengan un muy buen día. ¡Gracias!